Efectivamente, este Frente Frío número 28, que todavía está presente hasta el día de mañana martes, ha causado ciertas afectaciones, principalmente en la zona de La Ventosa, La Venta. Se presentaron durante estos días un total de nueve volcaduras. Personal de Protección Civil, junto con Guardia Nacional, estuvimos en el punto, precisamente realizándole recomendaciones a los transportistas que tienen, vamos, de carga ligera o dimensiones grandes, que son más que nada los trailers, para impedirles y recomendar que no transitaran en ese momento. Se registró, pues ahora sí, de manera histórica también, rachas hasta de 204 kilómetros por hora, pues son vientos huracanados prácticamente. Esto también generó, pues, ciertas afectaciones en la cabecera municipal, como desprendimiento de láminas, caída de postes, árboles colapsados, desprendimiento de techos de láminas. En la población de La Ventosa afectó de manera general falla eléctrica. La Ventosa afectó de manera general falla eléctrica.